2.975.000 impacientes ciudadanos se han congregado en la plaza de la estación en espera de la llegada de Benzino a Napoloni. En este instante llega nuestro amado Fui, dispuesto a recibir a su distinguido huésped. Este histórico encuentro reforzará la amistad que existe desde hace largo tiempo entre nuestro Fui y el dictador de Bacteria. Su excelencia se dispone ahora a saludar al embajador de Bacteria. Celebro verle. Y yo a vos, señor. Garbage. Ocúpate de las fotografías. Cuando sus excelencias se encuentren, diga a los reporteros que fotografíen bien al Fui y siempre de cara, nunca de espaldas. Sí, señor. El tren especial de Benzino a Napoloni está entrando en la estación. Y de un vagón rosa, Napoloni y su esposa descenderán sobre una alfombra carmesí en la que Astor Fujín que les dará el saludo de bienvenida. Blitz, un talzón. Blitz, un talzón. ¿Qué es todo este embrollo? Vamos, han ido demasiado lejos. Rápidos. Lleven allí la alfombra. Benzino, ¿qué hacemos? Que no bajamos ya. Es que no hay alfombra. Bueno, ¿y eso qué importa? Es un privilegio vermen a Poloni. Nunca bajo si no hay alfombra. Vamos, ponedla aquí. ¡Ojo! ¡Que ahora retrocede! ¡Mase, impasito! ¿Qué estás haciendo, pedazo de salami? ¡Portate la alfombra, si no me vuelvo a la mía casa! ¡Ay, salgamos de aquí aprovechando que ahora está parado! ¡A callar! ¡Traedla! ¡Ponedla! ¡Llévanla hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Nosotros aquí! ¡Los miedos aquí! ¡A los miedos a pararse! ¡Los de la alfombra, pónganla bien puesta! ¡Anda, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡A mí conmigo! ¡Da Poloni! ¡Es un verdadero placer! ¡Bienvenido a Tomania! ¡Por aquí! ¿Una foto, excelencias? ¡Oh, sí! ¡Salute! ¡Otra, por favor! ¡Ah, qué gran satisfacción estar aquí, amigo Hink! ¿Quieren otra foto? ¡Un momento! ¡Ahora! ¡Se ha quemado el pompis ahí! ¡Fuera esos hombres! ¡Basta de fotos! ¡Ah, está usted aquí! ¿Qué tal, Lesbos? Excelencia. ¿Cómo está? Pues estoy... ¡Estupendo! ¡Encárguese de ella! ¡Oh, Hinky! ¿No conoce a mi esposa? ¿Su esposa? ¡Es esta! ¡Vamos! ¡Tomania! ¡Muy bonita! ¡Gente, armas! Su reloj atrasa dos minutos. Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que es un pueblo estupendo! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Es mi marido! ¡Cómetelo! ¡Venco feliz! ¡Cómetelo! ¡Déjeme pasar! ¡Oh, por favor! ¡Refetíselo esto!